615 kilos de basura fueron recogidos mediante la iniciativa de la Ecoromería 2019 que impulsó la Cruz Roja de Pérez Celedón junto con la Municipalidad Generaleña. Se colocaron centros de recepción en sectores como la Iglesia Católica en la Fortuna de San Pedro en Pérez Celedón, la Casa Sinaí, la Hortencia de Páramo, División, Escuela de Nivel, Escuela Villa Mills, Ojo de Agua, San Gerardo de Dota, Iglesia de la Trinidad de Dota. En cada uno de estos puntos se colocaron dos o tres estañones para que todos los que pasaran por este sector colocaran los desechos. Como parte de las actividades que realizamos en Cruz Roja, más allá de solo atender accidentes y demás, nos hemos enfocado en atención de problemas ambientales. En este caso se retomó el proyecto de Ecoromería que antes se aplicaba solo en el área metropolitana y este año lo implementamos desde Pérez Celedón, desde el sector de San Pedro hasta el sector de Santa María de Dota. La iniciativa comenzó el 26 de julio y se extendió hasta el 31 de ese mes. En total fueron 39 bolsas jardineras con desechos sólidos, entre los cuales estaban papel, botellas plásticas, latas de aluminio, vasos, platos de serufón. Definitivamente son muy importantes, esto permite reducir el impacto, la cantidad de basura que dejan las personas que van haciendo la romería en las rutas y esto nos permitió recolectar más de 615 kilos de basura reutilizables y se pudieron separar. Se evitó que todos estos desechos quedaran en la vía, que cayeran en los parques nacionales o en las propiedades que están aledañas a la ruta. Según los datos suministrados por la Cruz Roja, en total fueron 864 horas de trabajo, cubriendo una distancia de 108 kilómetros de la Ruta 2 Interamericana Sur. Fue un trabajo conjunto con la municipalidad y algunos otros patrocinadores. En el caso de la municipalidad nos dio apoyo con camiones, con algunas calcomanías y también nos ayudaron con la recolección, clasificación y separación. Al final todo esto se llevó a centros de acopio y se permitió un adecuado manejo de los mismos. Protegiendo parques nacionales como el Tapantí, Macizo de la Muerte, Área de Conservación, La Amistad Pacífico.